Hola, buenas tardes, miren lo que han dicho los comerciantes de aquí de la carrera 27, de los alrededores de la UIS y de la calle 36, es que no rechazan la marcha como tal, pero sí los actos de vandalismo, porque con grafitis como estos, como ustedes lo pueden observar, en fachadas de residencias, establecimientos comerciales de las zonas, además de las paredes en diferentes viviendas, fueron los que hicieron algunos jóvenes que también participaron de esta movilización. En la marcha también hubo años afectaciones en entidades bancarias y cajeros electrónicos, esas afectaciones son las que hoy rechazan los que con mucho esfuerzo administran y tienen los negocios en la zona. Así quedaron establecimientos y viviendas en los alrededores de la UIS y en toda la carrera 27, tras los desmanes durante la movilización. Pues mal hecho también, eso es mal hecho porque, o sea, la gente no hay que ponerse a hacer eso, eso es algo que está muy mal, eso es puro vandalismo. Los comerciantes y residentes del lugar mostraron su inconformidad ante los actos vandálicos. Está bien que hagan marchas, pues tienen todo su derecho, pero no que atenten contra los demás, eso sí no me parece bien. Uno está por ahí, comienzan a tirar piedras y cosas así. Lo primero es que dañan la pintada de las paredes, pues sí dañan como eso que estaba recién pintado y lo dañan, entonces es mala ocasión, sobre todo unos estudiantes que, estudiantes que están dando mal ejemplo. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga trabaja en la identificación de los sujetos que atentaron contra la infraestructura de bancos y establecimientos comerciales. Los marchantes, los docentes y los estudiantes no cumplieron con las normas que se deben acatar en estas protestas sociales, en estas marchas, que de pacífica pues realmente no tuvieron nada porque generaron algunas rupturas de unos vidrios en un establecimiento financiero. Y de igual manera en el CAI de San Alonso, y de igual manera hicieron algunos grafitis en algunos centros comerciales y en algunas sedes de partidos políticos. Aseguró que los responsables serán sancionados penalmente por daño en bien ajeno y bienes del Estado. Son los mismos estudiantes que toman estas actitudes y que rompen y que rayan el camino con el buen comportamiento que tienen otros estudiantes que van en la marcha. Bueno y es que a pesar del dispositivo que ha sido tomado por la policía para evitar precisamente alteraciones de orden público durante la manifestación de la UIS adelantada ayer en horas de la tarde, pues desafortunadamente ocurrieron actos como estos de vandalismo. Lo que están haciendo ahorita las autoridades es revisar las cámaras de seguridad para identificar a aquellas personas que ocasionaron estos daños. Esta información por ahora desde la Carrera 27 con la cámara de Nelson Merchan, Carmen Mejía, Oriente Noticias.